Juan Carlos estira lento los dedos de la mano, después cierra el puño, abre su mano y cierra otra vez. Durante 10 minutos realiza cerca de 100 repeticiones, dirige la vista hacia abajo y observa como la pequeña bolsa de plástico transparente se va llenando de su sangre. ¿Cuánto es eso? ¿Un litro? ¿Me podrían sacar dos? Pregunta a la doctora mientras apunta a la bolsa que permanece en un constante vaivén para evitar que las plaquetas pierdan sus propiedades. Sinceramente pensé que iba a ser peor, pero no, no es sencillo, no, pues que no es muy complicado donar sangre y que podamos ayudar mucho. Juan Carlos Kirk Bay, de 20 años, acudió junto a su padre al banco de sangre del hospital Chávez para donar sangre por primera vez. La donación es para su madre, quien será sometida a una cirugía para la que requerirá dos unidades de sangre. Después de que él y su padre se sometieron a una entrevista médica para conocer su historial clínico y a los exámenes biométricos, solo Juan Carlos resulta apto para convertirse en donante. Ahora la familia tendrá que buscar otra persona, un donador voluntario. Debe ser una persona que se sabe sana, que está completamente consciente del acto tan hermoso que va a ser el de donar sangre. ¿Por qué? Porque va a salvar a una persona que no conoce, una persona necesitada, una persona que está en un hospital sin familiares, sin amigos, o tal vez una cirugía cardíaca, que son personas a las que les piden más de 16 unidades de sangre y que él puede aportar una gotita de ella para salvar la vida a una persona de esa naturaleza. Lo que pasa es que como vienen comprometidos con alguna persona, vienen a donar por reposición o para ayudar a un amigo, ven que el amigo sana y ya no regresa. Por eso nosotros estamos tratando de hacer y de cambiar la cultura de la donación de reposición por la de donación voluntaria, precisamente para que ellos ya se decidieron en ir a donar, para ayudar a un familiar. Ahora que vengan a donar por gusto, por el solo hecho de donar sangre para alguien que la necesite. El Centro Estatal de Transfusión de Sangre requiere un stock mensual de alrededor de 900 unidades de sangre para abastecer, en caso necesario, a centros de salud en toda la entidad, ya que cerca de 600 se utilizan en el Hospital General, lo que se traduce en una necesidad de 10 donadores voluntarios diarios, además de las reposiciones de sangre. En este centro existen alrededor de 500 personas en el grupo de donadores voluntarios, quienes acuden de 3 a 4 veces al año, lo que coloca a Sonora en el cuarto lugar a nivel nacional en donaciones, aunque la cifra es baja en relación con los más de 2 millones de habitantes en el estado. Desde que una persona llega al banco de sangre y termina el proceso de donación, pasan alrededor de dos horas. Sin embargo, para los donadores altruistas, el tiempo se puede ver reducido hasta 20 minutos, ya que su sangre no va dirigida a ningún paciente específico. La directora del Centro Estatal de Transfusión de Sangre explicó que cada persona puede donar 450 mililitros de sangre, la cual se dividirá en plasma, plaquetas y creoprecipitado que se utilizará, en mayor medida, en pacientes de terapia intensiva, cirugías cardíacas y pacientes con padecimientos oncológicos como leucemia. Aquí en el Hospital General estamos llenos de pacientes que no son de Hermosillo, vienen de la sierra, vienen de los pueblos, vienen de otros estados, vienen las gentes que se caen de los trenes, que no tienen familiares. Y la única manera de que podamos ayudarlos es a través de la donación voluntaria. Hay varios mitos acerca de la donación de sangre, por lo cual algunas personas no participan en donaciones. Hay muchos mitos de la donación de sangre, que hay efectos secundarios. El efecto secundario no es ninguno. Cualquier persona sana de 45 a dos meses se recupera completamente. Otro mito es que si tengo piercings, que si tengo tatuajes ya no puedo donar. Si se lo hizo de una manera segura, después de un año pueden ser candidatos a donar sangre. Los requisitos para ser donante de sangre son ser mayor de 18 años y menor de 65. Tener 48 horas sin haber ingerido bebidas alcohólicas. Ayuno mínimo de 6 y máximo de 12 horas. No utilizar ninguna droga ilegal. No tener enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o tiroides. 72 horas sin consumir analgésicos o una semana sin antibióticos. No tener relaciones sexuales múltiples. No haberse realizado tatuajes, acupuntura o perforaciones en los últimos 12 meses. Con información de Jazmín Rodríguez, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.